Saludos Pokéfans, bienvenidos a la primera de nuestras sesiones de Cocina Pokémon en donde podrás te gustar riquísimos platos tematizados y aprender a hacerlos tú mismo Hoy aprenderemos a hacer nuestras propias Lavacookies sin tener que tomar el funicular del Monte Chimenea en Hoey Los ingredientes que usaremos para hacer las galletas son 170 gramos o 2 tercios de una taza de mantequilla 250 gramos o una taza y un tercio de azúcar rubia 100 gramos o media taza de azúcar granulada o blanca 2 huevos grandes 1 cucharadita de extracto de vainilla 300 gramos o 2 tazas de harina blanca Media cucharadita de polvo a cernear Media cucharadita de sal 150 gramos o una taza y media de chocolate en chips o trocitos Nori picado en trocitos C. Alga Nori Para decorar usaremos Una hoja de Nori en tiras rectangulares Y media taza de chocolate trozado o en chips Antes de comenzar con la preparación Debes precalentar el horno a 170 grados Celsius Para que así, mientras preparas la masa, éste alcance la temperatura ideal Derrite la mantequilla por un minuto en un microondas Mezcla la mantequilla derretida con el azúcar rubia y la azúcar granulada Hasta tener una pasta espesa Agrega los huevos y el extracto de vainilla Y mezcla de nuevo Con un colador cierne la harina, los polvos de hornear y la sal Mezcla todo con una cuchara de palo Y cuando esté integrado, agrega los chips de chocolate Para finalizar la masa, agrega los trocitos de Nori Que contrarrestarán el sabor del dulce No tengas miedo de usar el Nori Que sin este ingrediente, las galletas sabrán muy, muy azucaradas Toma un poco de la masa No puedes superar media cuchara sopera Y haz una bolita con tus manos Aplasta la bolita en la lata y llévala al horno Hornea las galletas entre 15 y 20 minutos a 170 grados Celsius Cuando se tornen algo doradas, entre comillas, estarán listas Sácalas del horno y déjalas enfriar a temperatura ambiente Ten en cuenta que las galletas van a crecer mientras se hornean Así que deja bastante espacio entre las galletas Si no resulta bien la primera vez, no te preocupes Que con práctica irás tomando mejor el tiempo y el tamaño ideal para cada galleta Para finalizar, derrite el chocolate a baño María En una olla con agua caliente, donde el chocolate jamás toque el agua Toma el chocolate derretido y úntalo en el trozo rectangular de alga nori Luego pégalo a la galleta con cuidado También puedes bañar en chocolate la parte trasera de las galletas si hay que alcanzar el chocolate Si seguiste bien todos estos pasos, tendrás unas deliciosas y muy pequeñeñas lava cookies Para ofrecerles a tus amigos sin tener que viajar hasta la región de Joven Para que una bolita te las venda en la cima de un volcán activo Esperamos te haya gustado esta poca receta Suscríbete a nuestro canal, comparte este video en tus redes sociales Y coméntanos que otras preparaciones te gustaría ver en esta sección Hasta la próxima